El fin de semana pasado, se jugó la tercera fecha del Interprepas WAP 2016 de fútbol americano, en el que el equipo oaxaqueño Jaguares cayó ante el actual campeón Lobos Grises de la WAP. El encuentro realizado en Puebla arrancó con un duelo muy cerrado, siendo las defensivas las que más lucieron en la primera mitad, donde por cierto los oaxaqueños consiguieron irse arriba en el marcador con anotación del running back Luis Ruiz. El número 25 tuvo una escapada de 65 yardas para poner la ventaja para los oaxaqueños. El encuentro siguió apretado, tanto así que fueron varios los jugadores que tuvieron que abandonar el juego al salir lesionados, pero el que más dolió fue el coreback de los campeones, quien sufrió la lesión después de un buen tacleo del linebacker Ignacio Solano. Al final, eso no les afectó a los poblanos, que no perdieron la cordura y fue cuatro minutos antes de que terminara el último cuarto que consiguieron la anotación del triunfo. Ya con el duelo a favor de los grises, llegaron tres puntos más para terminar con una pizarra de 20 puntos a 10. Con la derrota, ya son tres los descalabros para los jaguares de Oaxaca, que por cierto, hasta el momento, es el único equipo que no ha podido ganar en este campeonato Interprepas WAP 2016. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.